La quinta Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, constató este lunes grandes avances para impulsar el primer tratado global contra la contaminación por plástico. La cita se celebra en Nairobi y adopta hasta el próximo miércoles una fórmula de participación híbrida. El ministro noruego de Medio Ambiente, cuyo país ejerce la presidencia de la Asamblea, señaló que se encuentran cerca de un acuerdo para un tratado internacionalmente vinculante a fin de acabar con los desechos de plástico. Tres propuestas había sobre la mesa, entre las que destacaba la de Perú y Ruanda, que contaba con el respaldo de 60 países. Esa resolución contempla crear un comité de negociación intergubernamental con el mandato de negociar un instrumento internacional que sea jurídicamente vinculante y se base en un enfoque integral que abarque desde la producción, el consumo y el diseño hasta la prevención, gestión y tratamiento de residuos.